Muy bien, pues vamos a comenzar. Nos encontramos transmitiendo a través de nuestras redes sociales, así como también algunos de nuestros estudiantes están aquí presentes. Muchos la van a ver más adelante a través de la grabación, aprovechando el sistema. Así que, pues vamos a dar inicio a esto. En primer lugar, les doy la bienvenida a todos a esta, podría decirse, primer presentación del libro, principalmente de esta temática, que realizamos aquí en la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística. Un libro bastante interesante que yo lamentablemente no he podido leerlo, pero me muero, me muero de ganas de poder hacerlo, ya que conociendo al autor, lo que ha escrito, lo que ha divulgado, y principalmente el pensamiento crítico que maneja, es una joya. Así que vamos a aprovechar para que el mismo autor nos platique un poquito más sobre el libro. Pero, ¿quién es el autor? ¿Quién es Daniel Barona? El maestro Daniel es licenciado en Biología por la Universidad Nacional Agraria de La Molina, en Lima, Perú. Cuenta con estudios de maestría en Zoología por la Universidad Nacional de San Marcos, también de Lima, Perú. Es profesor de la carrera de Biología Marina en la Universidad Científica del Sur, así como autor de varios artículos científicos y coautor de un libro de divulgación científica llamado El Mundo Invisible, ensayos con pensamiento crítico. Ante todo esto, doctor Daniel Barona, bienvenido nuevamente a la federación. El doctor también actualmente está dando clases en el Diplomado de Neurocriminología, unas clases sumamente ejemplares en donde nos habla de ciencia, nos habla de evolución humana, el desarrollo del cerebro y su relación conductual, y sobre la misma adaptación del ser humano, entre otros temas bastante interesantes. Así que, pues, bueno, para no robarle más tiempo al maestro, vamos a escucharlo. Maestro, bienvenido. Quedó a sus órdenes. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches con todos. Sí, bueno, hoy día quiero hablar del libro El Mundo Invisible. En realidad yo no soy el único autor, sino somos tres autores, y ahorita les voy a mencionar también algo sobre mis colegas. Pero, bueno, en realidad el libro se ha estructurado en capítulos que son ensayos independientes, ¿no? Todos ellos ligados a algún tema relacionado a la ciencia, bueno, abordamos el tema de ciencias o de pseudociencias, por ejemplo, también, siempre desde un punto de vista crítico. Y en realidad los temas son variados. Ahora les voy a mostrar algo de los temas, o de los ensayos que hay presentes en el libro. Pero yo me voy a concentrar en hablar de mis ensayos, obviamente. Entonces, voy a compartir la pantalla. He preparado una pequeña presentación. Ya. Entonces, como les decía, el libro se llama El Mundo Invisible. Ahí a la derecha tenemos la imagen de la portada del libro. Por cierto, Cristian, hasta ahora no he podido hacerte llegar el libro, pero voy a hacerte llegar un ejemplar del libro en los siguientes días. Así que ahí te soluciona ese problema, ¿no? Bueno, entonces, como ven ustedes en la portada del libro, está el título y el subtítulo, pero somos tres autores, ¿no? Héctor Aponte, Daniel Barona, que soy yo, y Víctor García Belagón. Bueno, les voy a contar un poco sobre cómo surge la idea de escribir el libro, pero sí, bueno, ahorita o en esta sesión no están presentes mis otros, mis dos colegas, los dos coautores. Sin embargo, en general es algo, o sea, el hecho de que haya una charla es algo que a los tres nos interesa. Ellos, de hecho, ya están faltando también de la charla. Pero es algo que nos interesa a todos porque finalmente uno de los objetivos que tenemos nosotros como científicos y como divulgadores también es justamente lograr que la ciencia sea difundida. No solamente en su forma técnica, académica, sino también en forma divulgativa, para que, digamos, que la población general pueda gozar de esos conocimientos que tenemos los humanos acumulados hasta hoy en día. Bueno, entonces, aquí hay una foto de nosotros tres. Justamente, les voy a contar rápidamente cómo surge, como les decía, cómo surgió la idea de escribir el libro. Nosotros tres somos profesores en la universidad. Bueno, algunos enseñamos, bueno, los tres enseñamos en la Universidad Científica del Sur, que ya justo lo mencionó Cristian en la presentación. La Universidad Científica del Sur es una universidad privada aquí en el Perú, que tiene varias carreras. Y bueno, nosotros estamos esencialmente ligados a la carrera de Biología en Marín. Entonces, los tres hemos dictado o dictamos cursos dentro de esa carrera. Y tenemos un curso, bueno, o al menos lo teníamos compartido hasta hace un tiempo, que es un curso que se llama Deontología Profesional para Biología en Marina, que es básicamente ética, ética profesional. Y bueno, al estar desarrollando ese curso, nosotros conversábamos bastante sobre cuestiones éticas, de las implicancias, de todo el aspecto ético de aplicar los conocimientos de una carrera a la vida real, por ejemplo. Pero en realidad ese curso es un curso que toca diferentes temas. Entonces, en ese contexto nosotros durante buen tiempo hemos estado conversando de diferentes cosas. Entre ellas también una importante era justamente la relevancia de hacer divulgación científica. De hecho, en la foto, en esa fotografía, a la izquierda está Víctor García Belaunde, que es uno de los coautores. Y él ya tiene un libro previo, también de corte divulgativo, que se llama La genética de Dios. Y de hecho, él es psicólogo con una maestría en ética. Entonces, digamos que su libro lo ha llevado por ese lado. La persona que está en medio, en la foto, es Héctor Aponte. Él es biólogo y también, bueno, él también tiene publicados otros libros, pero también de corte divulgativo, diría, de otros temas. O sea, temas que no necesariamente están ligados a la biología en sí mismo. Por ejemplo, tiene un libro de cómo hacer proyectos de investigación, que es bastante interesante también. Y bueno, y a la derecha estoy yo. Entonces, esta foto es una foto que nos tomamos un día, que nos reunimos justamente en un restaurante aquí en Lima, para conversar sobre el libro. O sea, en ese momento estábamos planificando recién qué cosa íbamos a hacer, ¿no? Cómo íbamos a estructurar el libro y más o menos con qué idea lo íbamos a realizar. O sea, cada uno obviamente tiene un estilo diferente, ¿no? Es algo normal, ¿no? Sin embargo, los capítulos que hemos escrito tienen varias cosas en común. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos utilizado siempre, que fue algo que nos pusimos de acuerdo al comienzo, fue no solamente entrar de lleno al tema que habíamos elegido, sino siempre conectarlo con alguna viveza, alguna anécdota personal o algo así. Entonces, yo les voy a comentar rápidamente algo de eso sobre los ensayos escritos por mí. ¿Ya? De un rato. Bueno, entonces, esta foto es una foto que quedó, de hecho, esta foto está en la solapa del libro también. Es una foto que nos gustó porque representa justamente la construcción, bueno, el momento, o uno de los momentos de construcción o de planificación de nuestro libro. Finalmente, un libro, si alguno de ustedes tiene algún libro publicado, de repente entenderá lo que voy a comentar ahorita, pero un libro es como un hijo. Bueno, hasta cierto punto, ¿no? En el sentido de que es algo que uno mismo ha producido, que lo ha hecho con cariño, y que estás orgulloso también de él. Entonces, claro, obviamente cuando uno lo lee, siempre pasa de que, por ejemplo, yo a veces he leído el libro ya una vez que ya está publicado, ya está, lo tengo en versión física, y inevitablemente pasa de que uno dice, ah, hubiera puesto algo más acá, ¿no? Hubiera adondado un poco más, esto de aquí de repente... Es normal, yo creo que toda persona que escribe, siempre le va a pasar de que, a medida que va revisando sus textos, va tomando un enfoque nuevo, ¿no? Lo va viendo desde una perspectiva diferente, y bueno, yo creo que siempre uno tiende a estar siempre con el afán de mejorarlo, ¿no? Pienso de que nuestro libro es un libro que ha reunido una serie de virtudes, como por ejemplo, es un libro conciso, ¿no? O sea, nos vamos a cada tema al grano. No es un libro súper extenso, no tiene 500, ni 500 páginas, es un libro, no me acuerdo ahorita el número exacto de páginas, pero es un libro de algo más de 200 páginas, me parece, no es tan grande. Y cada tema lo hemos desarrollado así, de manera relativamente concisa, pero tratando de brindar también una cantidad de información interesante, que resulta interesante y además importante para el desarrollo del tema. Bueno, quiero mostrarles el índice del libro, como para que tengan una idea. Por cierto, el libro El Mundo Invisible fue publicado en el año 2020, o sea, ya tiene un año y medio en realidad, porque fue publicado en diciembre del 2020. Estamos, bueno, menos de un año y medio, ¿no? Un año y un poquito más. Entonces, una de las cosas que pasó fue que nosotros lo hemos publicado, pero se difunde nada más aquí en Perú. Ese es uno de los problemas que, de hecho, en algún momento nosotros queremos solucionar para ver que, si es que se genera alguna reedición, poder publicarlo también, o poder tenerlo en librerías en otros países. Porque es un tema que me parece que es de interés general. Sin embargo, y lo voy a comentar desde el final, yo tengo una buena cantidad de libros, de poder, son mis libros, ¿no? O sea, cada uno de los autores tiene sus propios libros, o sea, su propia cantidad de ejemplares, además de los que ya están en las librerías aquí en Perú. Entonces, de los libros que yo tengo, lo que voy a comentar es el final, es que si alguno de ustedes se ha interesado en adquirirlo, sobre todo los que viven en otros países que no son en Perú, o incluso los que, si hay alguien de ustedes que vive aquí en Perú también, les voy a dar la información para que puedan adquirirlo a través mío. ¿Ya? En el caso que les interese. Lo voy a mencionar al final, ¿ya? Entonces, vamos al índice, ¿no? Ahí lo he colocado simplemente como para que vean, nos hemos dividido los capítulos, por ejemplo, los primeros cuatro capítulos son de mi colega Héctor Aponte, los siguientes cuatro son míos, y los siguientes tres, en realidad, ¿no? Son de Víctor García Belaú. Y luego, al final, hay un artículo, que es una colaboración entre Héctor Aponte, Lía Rebasa, que es una colega también nuestra de la universidad, que en realidad ese texto lo habíamos escrito bastante antes de que tuviéramos incluso la idea de publicar el libro, y bueno, y yo. Pero al final decidimos ponerlo ahí, ¿no? Es un artículo, se llama ¿Quiénes somos? Y bueno, trata básicamente sobre la naturaleza humana, ¿no? Sobre qué somos como especie, ¿no? Cuál es nuestra posición, digamos, en este planeta, ¿no? Como especie, y bueno, la interacción que tenemos con otras especies también. Es un capítulo o un ensayo bien interesante desde el punto de vista, y enfocado también en buena medida desde el punto de vista filosófico, porque resulta que nuestra colega Lía Rebasa es filósofo. Entonces, ahí, esa colaboración tiene un enfoque también filosófico. O sea, todas, ¿no? Pero esa quizás es un poquito más marcada. Bueno, entonces yo voy a hablar de mis capítulos, que son el capítulo 5, 6, 7 y 8. El capítulo 5 es verdadera de la evolución, es el título. Capítulo 6, pisando la sábana. Capítulo 7, vas a necesitar un barco más grande. Capítulo 8, a la orden patrón. Bueno, le van a disculpar que yo lo que hice fue tomarle una foto con mi celular al libro directamente, por eso se ve así el texto un poquito chueco. Pero no importa, no hay problema. Lo importante es que se vea ahí. Una cosa que sí quiero mencionar es que, obviamente, el libro tiene un prólogo. Por cierto, el libro se publicó bajo el sello, es el primer libro publicado bajo el sello de la Sociedad Secular Humanista del Perú. Y el prólogo está escrito por el presidente de la sociedad. Y él inicia con esta frase. De hecho, yo la pongo aquí porque es una frase interesantísima. Y de hecho, si alguno de ustedes ha estado presente en las clases que yo he estado dictando para el diplomado de neurocriminología, justo una de las sesiones fue dedicada, digamos así, a la obra de Carl Sagan, Carl Sagan, Novenos y sus demonios. Y esta frase está extraída de ella. Vamos a leerla porque me parece que es muy interesante. Dice, una de las lecciones más tristes de la historia es esta. Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido. Simplemente es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar. Esa frase es muy interesante. Yo creo que hasta cierto punto nos pasa a todos en algunos aspectos. Porque, por ejemplo, una cosa que quizás todos nos hemos dado cuenta es que a medida que uno va avanzando más en edad, se aferra más a algunas ideas. ¿Por qué? Porque es más difícil. O sea, digamos que si yo tengo 20 años y tengo alguna idea, alguna creencia mía, algo que yo asumo, doy por sentado, de repente no es tanto tiempo que sostengo esa idea. Entonces, si me presentan evidencia de lo contrario, yo digo, bueno, pues, ahí está la evidencia. Entonces, lo que yo creía, bueno, no está tan bien, cambia. Pero es diferente cuando, por ejemplo, uno tiene 60, 70 años, si tienes abrazando una idea, de repente errónea, pero tú no te has dado cuenta, pero la tienes abrazando contigo durante toda tu vida, ¿no? 40, 50 años de tu vida o 60 años de tu vida creyendo eso o aferrándote a una idea o sosteniéndola o creyéndola simplemente, pero te dices, oye, así no es. Obviamente hay personas que no tienen ningún problema en decir, ah, sí, pues, está equivocado, ¿no? Pero en general uno tiende a ser más reticente a los cambios a medida que pasa el tiempo. Menciono esto porque justamente en esta frase de Carl Sagan dice, si se ha estado sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Eso es particularmente cierto para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, solo para mencionar un caso o un ejemplo que de repente puede ser bastante conspicuo, es el caso de las religiones, por ejemplo. Cuando uno, digamos, está inmerso en una religión o pertenece a una religión y de repente a temprana edad te cuestionas cosas o te enteras de, o no sé, pues, o lees de repente algún artículo, algún libro o algo que te hace reflexionar sobre eso, quizás es un poco más fácil que tú digas, oye, esa religión de repente no me gusta mucho, o no, no, lo que me dicen ahí de repente no es lo que la historia dice o lo que la realidad dice. Entonces, bueno, simplemente ya dejo de pertenecer. Pero a medida que pasa el tiempo eso cada vez es más difícil. Eso, como digo, lo sabemos todos. Y, por ejemplo, para no poner un ejemplo religioso, sino cualquier otra cosa, seguramente nos pasa a todos, yo esto les voy a decir, seguramente todos lo hemos experimentado en un momento, uno siempre dice, por ejemplo, escuchas música, música moderna, y dices, ah, la música de mi época era mejor, la mejor música, ya no hay música como antes, ya no hacen música como antes. Y cuando tú dices la música como antes, te refieres a la música de tu época, que usualmente es la adolescencia, tus años, digamos, tu adolescencia, tu juventud, los 20, algo así. En realidad no es así, pues, ¿no? O sea, la música, en todas las épocas hay música buena, también hay música mala, como siempre hay eso. Pero uno tiende a aferrarse a eso, esto es experiencia. Entonces, para ti eso está bien, para ti eso es lo que resulta bueno, y a medida que pasa el tiempo te aferras a eso, y después cosas nuevas de repente ya no lo ves igual, ¿no? Entonces, hay un paralelismo ahí, ¿no? Porque esa actitud que tenemos frente a la música, o a la moda también, ah, en mis tiempos no usamos esos peinados que usas nuevo. En todas las épocas, la verdad, siempre la gente ha usado modas raras, ¿no? O peinados raros. Solamente que los peinados raros en nuestra época joven son los que nos hemos identificado y con los que nos quedamos hasta de por vida, ¿no? O sea, tú recuerdas los peinados de cuando tenías 22 años, o el peinado que tenías tú mismo, de repente. Por ejemplo, yo, ahorita me ven así con poco pelo, pero en realidad yo, de joven, tenía el pelo largo, bien largo. Entonces, yo recuerdo, uno recuerda eso y te da nostalgia, ¿no? Como en todo caso te gustaba, ¿no? Porque por algo usabas el cabello así. Y luego ves los peinados de hoy día y dices, ah, mira, qué raro, ¿no? Qué peinados más raros, ¿no? Cosas nuevas, ¿no? Entonces uno tiende a ver, uno tiende a aferrarse, ¿no? A las cosas, sobre todo a las cosas que conoces en las cuales han estado expuestos mucho tiempo. Es un paralelismo entre este ejemplo que les pongo de la moda o del cabello o de la música, con ya ideas, ¿no? Con otras ideas, como por ejemplo ideas políticas, ideas religiosas, o incluso podría ser cualquier tipo de idea en realidad, ¿no? Cualquier tipo de idea. Y si la idea a la que nos hemos aferrado es errónea, entonces eso es un problema, ¿no? Porque mientras más tiempo pase, mientras más tiempo tengamos sosteniendo esa idea y creyéndola, e incluso basando nuestras vidas en ella, ¿no? Va a ser luego más difícil hacerla a un lado. Eso yo creo que es algo, algo importante, ¿no? Algo importante que hay que saber. A ver. Bueno, entonces, nada más mencionaba esta frase que proviene del libro El mundo y sus demonios de Cagar Segan, porque esta frase aparece en el prólogo al inicio, ¿no? El prólogo de nuestro libro, El mundo invisible. Y bueno, después de eso ya viene todo el texto mismo del prólogo, ¿no? Que sería bueno que lo lean, les recomiendo que lo lean, o que adquieran su libro, que lo lean. Entonces, ahora sí, voy a comentar un poco sobre los capítulos que yo escribí, ¿no? Que son los capítulos cinco, seis, siete y ocho. Algo rápido sobre cada uno, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo lo que yo les voy a decir, lo que les voy a contar ahora rápidamente, que leer el libro, ¿no? En el libro siempre hay más detalles, ¿no? Es más o menos como ver una película basada en un libro y leer el libro, ¿no? Si ustedes leen, se habrán dado cuenta que hay una gran diferencia. Cuando tú ves una película basada en el libro, sí, puede ser muy bien hecha, puede ser muy buena y todo, pero siempre hay detalles que se pasan rápidamente, ¿no? En la película no alcanza el tiempo para plasmar todo lo que dice el libro. En este caso va a ser algo similar también. Lo que yo les voy a contar ahorita, de manera oral, no va a ser igual que leer el libro, ¿no? Que tiene más detalles y más datos y una serie de cosas. Bueno, es verdadera la evolución es este capítulo que yo escribí, el primero de mis cuatro ensayos o capítulos. Y en realidad ahí abordo primero desde el punto, o sea, mejor dicho, abordo este proceso biológico que es la evolución, ¿no? pero también aprovecho para para digamos desmitificar algunas cosas porque alrededor de la evolución del proceso evolutivo hay una serie de malentendidos. Hay una serie de errores también, ¿no? Detrás de ellos. Entonces, bueno, como les había dicho, yo comienzo ese libro con una anécdota o esos capítulos con una anécdota. Por ejemplo, este capítulo lo comienzo con una anécdota ahí le he puesto la anécdota del pastor al dentista y lo que yo cuento ahí, lo voy a decir así rápidamente nomás, es que es una anécdota mía, o sea, algo que me pasó de chico, bueno, de 18 años, 17, 16, no sé, por ahí. Nada malo, solamente una cosa que yo recuerdo, y es que en mi familia hay digamos que diferentes familiares míos pertenecen a diferentes denominaciones religiosas, ¿no? Algunos son católicos, otros son adventistas, otros son mormones, ¿no? Hay un poco de variedad. Entonces, yo me acuerdo que mis familiares adventistas, a veces ellos recibían la visita de un pastor a su casa, y yo, bueno, nosotros a veces estábamos ahí, habíamos ido a visitar, y me acuerdo una vez que llegó uno, bueno, el pastor que siempre iba, y se puso a hablar de de la Biblia, ¿no? y de el arca de Noé, me parece, no sé, en general de la creación, ¿no? Entonces, yo, desde chico, siempre he sido bastante afín a la biología, a la paleontología, también eso me gustaba mucho de chico, no lo he seguido ya como profesión, pero desde chico siempre me gusta, yo creo que a todos los chicos nos gusta, a todos los niños, jóvenes, en algún momento de nuestra vida nos ha llamado la atención los dinosaurios, y todo eso, y entonces yo me acuerdo que estaba ahí en la mesa, y el pastor estaba como hablando a todos, yo estaba participando, yo no soy eventista, nunca lo fui, pero bueno, ahí estábamos, era joven, así que nos hacían participar, y nos hacían escuchar, y yo le pregunté, me atreví a preguntar en realidad, porque solamente no trataba de no hacerlo, y le dije, pero ¿cómo? o sea, le pregunté al pastor, ¿cómo encaja esa historia de la creación y todo, o incluso el tema del arca de Noé, y toda esa parte que se cuenta en el Génesis, ¿cómo encaja todo eso con, por ejemplo, el hecho de que existen fósiles de dinosaurios? Porque en la creación mencionan que se crean un montón de especies y todo, pero nunca mencionan a los dinosaurios, digamos que no se mencionan nunca, pues, en la Biblia, en realidad hay un montón de especies que no se mencionan, pero los dinosaurios son, pues, un grupo demasiado notorio, ¿no? Entonces, le pregunté algo así y me dijo, ah, y aparte también le mencioné, pues, el hecho de que los fósiles tienen millones, los fósiles y los dinosaurios tienen millones de años de edad, ¿no? Y el pastor me dijo que en realidad los fósiles eran sembrados, o sea, no eran fósiles verdaderamente, sino eran artefactos sembrados por el demónio. Sí, bueno, ya yo no dije nada, ¿no? Yo escuché, ah, ya, seguí escuchando, pero me acordé mucho de eso, toda mi vida, de ahí en adelante, siempre me he acordado de eso, como a veces cuando una persona tiene una creencia muy arraigada, cualquier cosa que pueda de repente amenazar esa creencia o de repente simplemente ponerte incómodo porque no sabes cómo responder a eso, respondes algo que de repente ni siquiera sabes, ni siquiera estás seguro de ello, pero encaja con tu creencia y con eso tapaste ese agujero, ¿no? Ese agujero o esa, tapaste esa incomodidad, ¿no? Que seguramente es lo que hizo ese pastor cuando me respondió eso. O sea, ¿de dónde sacó su información? Simplemente es algo que a él se le ocurrió. Para él era lógico eso, pero no ha obtenido ese conocimiento de una fuente confiable. Entonces, pasa de que además de eso, la denominación adventista tiene la creencia de que el mundo no tiene millones de años y no solamente unos cuantos miles. Entonces, cualquier fósil que tenga, bueno, que sea datado pues en millones de años, en realidad son hechos incómodos, ¿no? Para lo que sostiene esa religión. Entonces, obviamente lo van a negar. Yo empiezo contando eso, ¿no? Porque de hecho esa es una visión netamente creacionista, ¿no? La visión del pastor. Bueno, más adelante, otra cosa que menciono también ahí son algunos ejemplos, algunas evidencias de evolución biológica. Algunos ejemplos interesantes que en el libro hay más detalles, más detallados, pero por ejemplo, cómo existen evidencias anatómicas, biogeográficas, genéticas, ¿no? Cómo, por ejemplo, en nuestro organismo existen, o sea, no hace falta que nos hagamos un análisis genético ni empecemos a ver biogeografía ni la anatomía comparada, no necesariamente eso, pero basta con que en nuestro organismo observemos algunas estructuras que tenemos para que nos demos cuenta que en realidad esas estructuras son evidencias de alguna manera de un proceso evolutivo. Me refiero a las estructuras vestigiales o incluso características vestigiales, ¿no? En general. Por ejemplo, todos tenemos muelas, bueno, no todos, a algunos no les sale, pero las muelas de juicio, ¿no? Las famosas muelas de juicio o el tercer molar. A algunas personas no les aflora nunca la muela de juicio, pero a la mayoría creo que sí, ¿no? A algunos les sale una, dos, tres, o las cuatro. Sin embargo, esas muelas de juicio son vestigiales porque cuando no salen en realidad no afectan nada a la masticación ni al proceso de alimento, o sea, de comer, ¿no? No afectan nada. De hecho, se han convertido en una molestia, más bien, ¿no? Están tan al fondo que son difíciles de limpiar, a veces generan apilamiento, bueno, no sé cuál es el término ontológico exacto, pero generan apilamiento, ¿no? O apiñamiento de los ambientes, este, una serie de problemas, ¿no? Entonces, esas estructuras no estarían ahí si es que nosotros pensáramos en un evento de creación. Si digamos que los seres vivos presentes hoy fueran el producto de un evento de creación de parte de Dios, por ejemplo, no esperaríamos que hayan errores así, no esperaríamos que hayan cosas que están, pero no sirven para nada y que molestan, más bien. Esperaríamos que todo lo que hay tenga una función. Por ejemplo, otro caso que también doy ahí, y ahí está más detallado, yo solo lo voy a mencionar rápidamente, es el hipo. Todos nos hemos preguntado una vez, oye, ¿para qué sirve el hipo? A todos nos ha dado hipo alguna vez. ¿Y cuál es la función del hipo? En realidad no tiene ninguna función, es un vestigio, es un vestigio, digamos que es una combinación de eventos en realidad que tienen que ver con el cambio en la posición relativa de algunos nervios y algunas estructuras ligadas a la parte, al sistema circulatorio y al sistema nervioso también, ¿no? Entonces, el hipo vendría a ser también una característica vestigial, que no tiene una función en sí misma, pero que está, se entiende bien cuando uno entiende la historia natural del ser humano, ¿no? A ver, voy a, veo que en el chat hay algunas preguntas o comentarios, a mí siempre me gusta leer los comentarios o responder las preguntas, así que voy a ir haciéndolo a medida que estamos avanzando, a ver, dice, a ver, hay una participación ahorita que me preguntan, dice, ¿me está diciendo que ese libro habla de que Dios no existe? La respuesta es que no, el libro no habla de que Dios no existe, porque la finalidad del libro no es hablar de religión ni de Dios, simplemente es hablar, en este caso es de evolución, pero cuando uno habla de evolución, la contraparte, digamos, o sea, la idea contrapuesta es el creacionismo, que, bueno, muchas veces está ligado a la religión, ¿no? Pero, como digo, no abordo mucho el tema religioso, en realidad es, más que todo, analizar la parte, en este capítulo particularmente, la parte biológica, así que no es un libro que hable de la existencia o no existencia de Dios, no se trata de eso el libro, es un libro más ligado a la ciencia, algunos capítulos ligados a pseudociencias también, ¿no? Más o menos por ahí va el enfoque del libro. A ver, otra pregunta que hacen en el chat, dice, pregunta si también el apéndice es vestigial, ¿no? También, ¿no? Sería una estructura vestigial, las estructuras vestigiales son aquellas que o cumplen una función muy reducida, porque saben, digamos que evolutivamente en ese proceso de perder la función, ¿no? O cumplen una función muy reducida o ya no cumplen una función en absoluto, ¿no? Por ejemplo, el apéndice parece ser que sí cumple una función ligera, creo que parece que en el sistema inmune algo, no estoy seguro, pero cumple alguna función sí, creo que es el sistema inmune. Pero cuando te exilpan el apéndice tú puedes vivir normal, las personas que no tienen apéndice viven su vida normal, sin problema, ¿no? O sea, eso quiere decir que el apéndice es una estructura que está ahí y no sirve prácticamente, o sea, no, o en todo caso su función no es lo suficientemente importante como para que sea una estructura imprescindible. Algo así pasa con otras estructuras, pero en menor medida porque digamos que esas sí cumplen una función un poco más relevante, por ejemplo, la vesícula biliar, ¿no? Cumple una función, sí, es una glándula anexa, ¿no? Pero ya todos sabemos que las personas que tienen la vesícula extirpada siguen viviendo su vida normal, ¿no? O sea, no tienen problemas mayores en todo caso, ¿no? O sea, por ahí cambia un poquito alguna cosa, ¿no? Que antes de repente podía comer tal alimento, hoy en día le cae un poco pesado, pero más allá de eso, no. Entonces, la, hay estructuras así, ¿no? Que tienen, digamos que la función original se ha ido perdiendo poco a poco, algunas de ellas ya no sirven, Entonces un poco hablo de eso en este capítulo, ¿no? Y además también otra cosa que abordo ahí es algunos mecanismos evolutivos, ¿no? Como para conocerlos también, porque por ejemplo uno habla de evolución y automáticamente se imagina a la selección natural, ¿no? Yo creo que todos los que han escuchado evolución o han leído algo de evolución automáticamente también seguramente conocen el término de selección natural, pero hay más, hay más cosas, ¿no? No solo es la selección como mecanismo, hay otros mecanismos adicionales, muchos de ellos ligados a factores genéticos. Entonces, yo también los menciono ahí, ¿no? En ese capítulo, digamos, que se ha partido en varios subtítulos en donde voy hablando de diferentes cosas, obviamente todo está conectado, ¿no? No son, cada uno de esos puntos que estoy mencionando no están divorciados entre sí, sino que siguen una conexión. Bueno, ese es entonces el resumen, ¿no? Digamos, de ese capítulo. El otro capítulo que yo escribí, que es el capítulo 6, pisando a la sábana, este habla específicamente de los fantasmas, pero desde un punto de vista escéptico, ¿no? ¿Qué quiere decir escéptico? Quiere decir que el escepticismo digamos que es una duda razonada, algo así. Entonces, muchas personas dicen o afirman que han visto alguna vez algún fantasma, por ejemplo, algún espíritu, o algo así. Sin embargo, lo que yo hago o trato de hacer en este capítulo es analizar algunos aspectos que digamos que hacen poco viable desde el punto de vista físico, biológico o químico de repente, poco viable la afirmación de que uno puede haber fantasmas. Entonces, bueno, una vez más yo comienzo aquí con una anécdota. En este caso yo le llamo la anécdota del fantasma en la cama de mi amigo. Es simplemente una anécdota que me contó un amigo hace años que cuando se despertó vio a una persona sentada en su cama y después al rato desapareció. Pero yo inicio con esa anécdota y después ya voy hablando un poco de cómo usualmente la mayor parte de las digamos de estos eventos de avistamiento para llamarlo de una manera de avistamiento de fantasmas o cosas así extrañas. No todos, pero una buena parte ocurre en ese momento que está en el límite entre la vigilia y el sueño. O sea, cuando estás recién despertándote o a punto de despertar o cuando estás con mucho sueño y estás casi por dormir. Ese momento, esa transición ahí es donde ocurren muchas o es más probable en todo caso que ocurran alucinaciones porque en realidad cuando uno escucha la palabra alucinación te imaginas algo negativo como que uno se imagina que solo los locos alucinan que si uno alucina algo está loco mentira todos alucinamos en algún momento la alucinación es simplemente una percepción o sea, digamos que la alucinación se puede definir como como la representación errónea que hace el cerebro a partir de una percepción ¿no? Nosotros percibimos elementos de nuestro entorno y nuestro cerebro construye una imagen o un escenario en función a esos estímulos que percibimos. Muchas veces la gran mayoría de veces esa representación mental se corresponde con esa realidad que percibimos pero a veces hay pequeños errores porque nuestro cerebro no es un órgano perfecto tampoco tiene algunos fallos fallos no sino bueno todas las estructuras biológicas tienen o mejor dicho ninguna pues ninguna estructura es perfecta todas tienen algún detalle entonces probablemente lo que la anécdota de mi amigo está ligada con eso algún tipo de alucinación visual en el momento de transición entre la vigilia y el sueño o en ese caso entre el sueño y la vigilia porque a él le pasó cuando se despertaba otra cosa que también abordo ahí es por ejemplo cómo sabemos si es un fantasma si lo vemos cómo sabemos que eso que vemos está ahí cómo sabemos que está ahí y no es algo que pasa en nuestra mente por ejemplo una de las cosas que también desarrollo y lo voy a decir rápido es que nosotros los humanos vemos para ver las cosas para ver un objeto necesitamos luz empezando por ahí si tú estás en un lugar donde no hay luz ninguna fuente de luz entonces no ves nada eso nos ha pasado seguramente a todos en algún momento sobre todo cuando estamos por ejemplo en el campo nos vamos a acampamentos o algún lugar del campo donde no hay iluminación artificial no hay postes no hay postes de luz ni la iluminación artificial y de pronto llega la noche y ni siquiera hay luna o sea no se ve la luna entonces está todo oscurísimo no ves nada ves negro o sea no hay no hay luz ¿qué es lo que causa la luz? la luz digamos que incide en todos los objetos que tenemos alrededor parte de esa de esa luz que está compuesta de diferentes longitududes de onda parte de esa de esa luz es absorbida por los objetos y otra parte es reflejada entonces la luz que se refleja y que llega a nuestros ojos permite que nuestro cerebro tenga un estímulo el cerebro dice ah ya estoy recibiendo una cantidad de radiación lumínica desde tal lugar ¿no? y entonces a través del ojo que es donde se capta la luz el cerebro toma esa información y la construye o mejor dicho construye una imagen ¿no? así es como vemos si nos quitan la luz no vemos nada entonces si ese es el proceso de visión significa que si nosotros vemos un fantasma por ejemplo tú viste un fantasma ahorita por ahí entonces para que tú lo veas necesariamente lo que debe pasar es que ese fantasma también haya recibido luz parte de la luz la absorbe y otra parte la refleja ¿no? solamente de esa manera podríamos ver fantasmas pero ¿qué significa eso? tiene implicancia significaría que el fantasma entonces no es algo inmaterial ¿no? debe tener algún sustrato material para que la luz pueda rebotar en él o sea si rebota en él entonces automáticamente debería estar conformado por átomos por algún tipo de molécula o algo y si está conformado por átomos y moléculas entonces ya no es sobrenatural ¿no? sería algo natural sería sería un cuerpo con materia y por lo tanto sería un cuerpo medible o sea sería fácil de detectar y de medir y de y de probar la existencia ¿no? de eso sin embargo no hay ninguna evidencia sólida a nivel científico por ejemplo de que existan entidades así entonces esa es una de las cosas que yo menciono ahí obviamente hay más pero es una forma de saber por ahí preguntaron en el chat si la imagen es de un fantasma real no es una imagen que se queda de internet es una representación nada más de hecho también algo interesante es que por ejemplo ustedes siempre ven cuando cuando buscan imágenes de fantasmas o cuando por ejemplo dibujan un fantasma en un dibujo animado siempre lo representan así ¿no? como si fuera una persona con una sábana en sí en realidad eso seguramente se remonta al pasado en donde los muertos eran enterrados con mortajas ¿no? ahora a los muertos los entierran con su ropa nada más ¿no? y ya pero antes les ponían una mortaja entonces si eran enterrados así obviamente la gente cuando pensaba en fantasmas los imaginaba con eso encima esa es la representación que se hace pero bueno esa imagen no es una imagen referencial es una imagen fabricada en realidad entonces como decía es un detalle ¿no? y lo otro que también toco ahí en el capítulo es si el fantasma existe ¿no? ¿en dónde? existe ahí afuera fuera de nosotros donde aparentemente lo estamos viendo o más bien es algo que nuestro cerebro construye es algo interesante no estoy hablando de que los que ven fantasmas se inventen las cosas o que sean locos no no digo eso simplemente estamos analizando aquí los procesos neurobiológicos ¿no? y psicológicos de repente y físicos también ¿no? de la materia que nos permiten entender un poco mejor esos fenómenos ¿no? en todo caso nos permiten interpretar mejor esa experiencia que a veces uno tiene si se dan cuenta varias de las cosas que yo he intentado hacer en mis capítulos es tomar un tema ¿no? por ejemplo este de aquí ¿no? tomar un tema que bueno que normalmente se trata el tema del fantasma se aborda pues desde el lado misterioso ¿no? lo oculto lo paranormal pero yo he tratado de más bien analizarlo desde el punto de vista biológico físico ¿no? y justo eso me parece a mí que es lo interesante ¿no? cómo uno puede analizar las cosas y los conocimientos que tienes de ciencia ¿no? en este caso es lo que yo traté de hacer los conocimientos de ciencia que uno tiene te pueden servir para decirte a ti mismo oye para cuestionarte ¿no? eso que estoy viendo ahí o que me dicen que alguien ha visto es posible que sea así o sea es posible que de verdad haya algo ahí fuera o no es viable es plausible pero si tú entiendes cómo funciona el ojo humano si entiendes cómo cómo funciona el cerebro también ¿no? y una serie de cosas más entonces de repente la interpretación que le damos a los fenómenos o a la a las experiencias que tenemos de repente puede cambiar un poco ¿no? entonces más o menos por ahí es que ha ido este capítulo el siguiente capítulo que se llama tiene un nombre un poco peculiar vas a necesitar un barco más grande dice o mejor dicho trata en este caso aquí sí hace un rato preguntarnos si el libro hablaba de religión de Dios no habla de Dios ni de religión explícitamente pero en ese capítulo yo sí aproveché el relato del arca de Noé que es un relato que aparece en el Génesis en la Biblia lo aproveché simplemente como para a partir de ahí hacer un poco de divulgación científica digamos ligada a factores biológicos aproveché eso entonces ¿qué pasa? que por ejemplo en el arca de Noé bueno ahí hay una imagen con dinosaurios pero en el arca de Noé según lo que cuenta la Biblia en realidad hay dos versiones hay dos versiones porque todos conocemos la versión en la que dice que Dios le dice a Noé que en el arca deben ir dos individuos un macho y una hernia de todas las especies esa es la versión que todos conocemos pero en el Génesis hay dos versículos que se contradicen una de ellas dice efectivamente que deben ser dos individuos macho y hembra y hay otra parte otro versículo que dice que debe ser creo que ahorita me he confundido pero creo que es un macho y siete hembras algo así en proporción de siete a uno por ahí lo dice o sea que hay una contradicción en el texto pero en realidad eso no lo he analizado en el libro porque como digo la finalidad no es analizar la Biblia ni nada de eso desde el punto de vista literario ni religioso sino más bien aprovechar el relato para hablar un poco de biología entonces si hablamos de biología por ejemplo una de las cosas que yo me pregunto ahí es ¿es posible biológicamente y físicamente que dos individuos de cada especie hayan llegado desde su lugar de origen hasta el arco? y bueno ahí pongo un montón de ejemplos y todo por ejemplo una de las cosas que menciono es ¿qué pasa con los caracoles? claro un ave voladora de repente si puede llegar en pocos días o semanas desde América por ejemplo hasta hasta el Medio Oriente ¿no? o desde Asia o de Oceanía al Medio Oriente puede ser pero ¿qué pasa con especies como los caracoles por ejemplo que se mueven a velocidades muy bajas? entonces analizando eso y ahí en el libro yo hago un análisis un poco exhaustivo porque ahí menciono la velocidad a la que un caracol avanza cuántos kilómetros tendría que recorrer cuánto tiempo se demoraría no todos los caracoles o sea no todas las especies de caracoles avanzan al mismo ritmo yo he puesto de ejemplo una especie de caracol pero algo así ¿no? o por ejemplo ¿qué pasa con las especies acuáticas? ¿no? ¿cómo hace una especie un pez por ejemplo con las especies acuáticas en realidad no habría problema porque el diluvio en la historia del arca en realidad afectaría las especies terrestres pero ¿qué pasaría por ejemplo de repente aunque en realidad sí podría afectarlas si el diluvio o sea si la lluvia que es agua dulce inunda todito entonces las especies de agua salada sí podrían verse afectadas porque el agua salada seguiría ahí pero al mezclarse con tanta agua dulce como se menciona en el relato del arca de Noé entonces la salinidad cambiaría y muchas especies no toleran demasiados cambios en la salinidad entonces habría problemas o sea como ven el usar el relato del arca de Noé es solamente un pretexto para hablar un poco de biología o por ejemplo ahora una cuestión física es posible que el arca haya tenido el espacio suficiente para albergar a todos los animales y ahí yo hago un cálculo en el capítulo de cuánto medía el arca según lo que cuenta el relato del Génesis cuánto medía el arca y hago un cálculo de cuánto espacio vital necesitaría cada individuo o cada especie para poder ser presente en realidad hay muchas cosas porque también podríamos pensar oye y qué comían los carnívoros qué comían los herbívoros también porque obviamente los herbívoros comen plantas pero si la cantidad de plantas que come un herbívoro es bastante grande entonces no puedes llenar el arca de plantas de tantas plantas como para que como para que puedas alimentar a los herbívoros o sea hay un montón de cositas que van surgiendo ahí o por ejemplo otro tema es no todas las especies tienen machos y hembras hay especies de reproducción asexual entonces digamos que el relato de la versión al menos que habla de un macho y una hembra de todas las especies discrimina a aquellas especies que no tienen esa estructura reproductiva porque seguramente todos los que estén algo familiarizado con algo de biología sabrán que hay especies de reproducción sexual y otras de reproducción asexual es más en algunas especies el mismo individuo tiene digamos que en un momento es hembra y en otro momento es macho en algunas especies ocurre eso o sea hay tantas cosas alrededor de la reproducción de los de las especies que en realidad digamos que hay un montón de vacíos digamos en la en las exigencias que debía cumplir Noé para llenar esa arca nuevamente repito el capítulo no trata de religión sino más bien trata el relato como un pretexto para hablar de biología y así se podrían utilizar otros relatos no necesariamente de la biblia de repente de otras culturas también de otras otras religiones o qué sé yo lo importante es que ahí vamos analizando algunas cosas sobre sobre distribución geográfica de las especies sobre cuestiones de reproducción sobre locomoción sobre diferentes cosas y algo otra cosa importante también que ahí menciono es por ejemplo cómo se recuperarían las poblaciones una vez terminada el diluvio eso también es relevante porque ya supongamos que son un macho y una hembra de cada especie en el barco se termina el diluvio todos los seres vivos murieron y nada más tienes los dos individuos hembra y macho de cada especie para que nuevamente digamos que a partir de ellos se recupere una población como las que había en realidad en realidad desde el punto de vista biológico es inviable genéticamente es inviable que dos individuos den origen a una población grande y exitosa normalmente ¿qué es lo que va a pasar? de hecho si ustedes se fijan eso que acabo de decir también también afectaría por ejemplo a otro relato de Génesis que es el de Adán y Eva ¿por qué? porque ¿qué pasa cuando se piensa un macho y una hembra? supongamos que los dos se reproducen para que recuperen la población tienen hijos supongamos que tienen hijos machos y hembras ¿qué sigue luego? si no hay más lo único que cabe es que se reprodujan entre hermanos o se reprodujan entre hijos y padres o sea y es esto y así sucesivamente eso generaría un gran problema que en genética se le llama endogamia es un bueno la endogamia es la condición en la cual los individuos se reproducen con otros que tienen un alto grado de parentesco y eso puede tener problemas genéticos porque diferentes características que normalmente van o sea puede que los organismos las porten con ellos pero están enmascaradas genéticamente y nunca se expresan en casos de endogamia esas características recesivas que a veces pueden ser perjudiciales se expresan en mayor medida y eso puede estar ligado a una serie de problemas a nivel fisiológico anatómico es más no hace falta pensar en cuestiones hipotéticas por ejemplo la nobleza europea a lo largo de los siglos ha sido una podría ser tratada como una población endogámica ¿por qué? porque si tú lees historia te vas a dar cuenta que en algún momento en cualquier momento de la historia de repente el rey de Inglaterra era el primo del rey de Holanda y su hermana era la reina de Francia y luego se casaban entre primos y todo quedaba así como muy familiar o sea al final había demasiado vínculo la nobleza era endogámica encima porque los nobles no podían casarse ni tener hijos con otros que no sean nobles o sea de hecho los tenían pero no eran reconocidos por eso como la nobleza entonces cuando uno lee un poco de historia te das cuenta de que la nobleza europea muchos reyes príncipes princesas reinas tenían problemas físicos o fisiológicos que en ese tiempo de repente no se conocían los nombres pero desde el punto de vista médico de hoy en día ya se sabe que son condiciones específicas que surgen gracias a que eran poblaciones endogámicas por ejemplo la hemofilia la polidactilia y otras cosas bueno y por último este este otro capítulo que es el cuarto capítulo que yo escribí para el libro capítulo número 8 del libro a la orden patrón aquí hablo de algo bastante interesante que es un fenómeno psicológico que se llama la pareidolia en realidad dos cosas la pareidolia y la apogénia yo empiezo el capítulo con una anécdota también y es la anécdota del gato en el parque entonces no la voy a contar mucho para que en realidad ya conté algunas anécdotas pero sería mejor de que cuando lean el libro ya vean el detalle pero como les decía los capítulos usualmente los empezamos con una anécdota personal que está ligada pues obviamente al tema apofenia y pareidolia la apofenia es un fenómeno bajo el cual los humanos tendemos a digamos establecer correlaciones entre variables o entre eventos vemos eventos que se correlacionan entre sí y automáticamente nuestra mente tiende de manera natural a que cuando vemos correlacion inferimos causalidad por ejemplo el futbolista sale al campo de futbol con la pierna derecha muchos futbolistas tienen esa esas prácticas y de repente ese día le fue bien metió goles el equipo ganó entonces que dice el futbolista dice ah mira voy a salir con la pierna derecha y he ganado entonces voy a salir siempre con la pierna derecha o con el pie derecho el día que salieron con el pie izquierdo de repente ese día perdieron entonces dice ah mira el día que salí con el pie izquierdo perdimos o sea que salí con el pie izquierdo me trae mala suerte o sea que está haciendo está estableciendo una relación de causalidad donde no la hay no la hay pero si se establece los humanos somos expertos en hacer eso es una tendencia psicológica que a veces nos reporta algunos beneficios pero en la sociedad actual en la que vivimos en realidad nos trae más problemas que otra cosa porque al establecer por ejemplo relaciones de causa y efecto donde no necesariamente las hay podemos sostener ideas erróneas como por ejemplo creencias erróneas o supersticiones o cosas por el estilo y la pareidolia es otro fenómeno psicológico que es un poco diferente que se refiere está referido más a la imagen que estoy colocando acá en esa imagen vemos una pared dos agujeros en la parte superior que parecen ventanas o algo así y una ranura más abajo no sé exactamente que serán pero es una pared pero todos nosotros vemos ahí un rostro entonces la pareidolia se refiere a la habilidad que tenemos los humanos que tiene nuestro cerebro para establecer patrones de forma ¿no? o sea nosotros observamos cosas y usualmente empezamos a hacer una conexión de los elementos que vemos y nuestro cerebro los interpreta o en todo caso hace la comparación con objetos que nosotros ya conocemos ¿no? por eso es que nosotros vemos caras en este tipo de cosas como esta imagen o si no observas una nube en el cielo y le ves forma de conejo o le ves forma de cara de rostro entonces digamos que nuestro cerebro es experto en en reconocer patrones de forma y darles un sentido ¿no? el único problema es que somos tan expertos haciendo eso de que a veces el cerebro se pasa de la raya y nos interpreta un patrón de forma donde en realidad no lo hay ¿no? o sea nos dice oye aquí hay un rostro y en realidad eso no es un rostro o nos dice mira aquí hay una forma y en realidad esa forma no está de hecho eso también bueno esa característica esa característica del cerebro también se aprovecha por ejemplo a veces para para la publicidad para el marketing justo ahorita me acabo de acordar yo he visto alguna vez un logo un logotipo de algo no me acuerdo de que era ayer lo voy a mostrar aquí por mi celular nomás por la pantalla ¿eh? porque para no para no estar saliendo de aquí pero por ejemplo ya ya me acordé ya por ejemplo he visto un logo de de Dakar ¿no? de estos de estos rallies ¿no? de Dakar y el logo lo voy a mostrar por acá por el celular nomás por la cámara como se ve bien ¿no? si observan son solamente rayas ¿no? pero ¿qué hace nuestro cerebro? automáticamente ve a una persona es una persona que está cubierta con un turbante con algo así o sea nuestro cerebro nos dice oye estas rayas que están ahí dibujadas en realidad son una persona pero si lo analizamos las líneas independientes son líneas ¿no? o sea ahí no hay no es como cuando tú dibujas una persona con sus ojos su boca la el contorno del rostro y del cuerpo definidamente aquí son solamente rayas es más las rayas son discontinuas y ni siquiera están conectadas unas con las otras pero nosotros vemos ahí una persona entonces como decía la paredolia es esta tendencia que tenemos nosotros y bueno ya ven que incluso para el diseño de logos es digamos que aprovechamos esa capacidad que tenemos el que ha hecho ese logo se ha dado cuenta de repente no sabe específicamente el nombre paredolia pero se ha dado cuenta de que unos cuantos trazos el cerebro los interpreta como una persona ¿no? y así podemos ver un montón de ejemplos entonces en este capítulo hablo un poco de esos fenómenos y además también apofene y pareidolia como decía pueden ser a veces contraproducentes porque estamos viendo nexos o estamos viendo patrones donde no los hay en realidad y eso en la sociedad moderna puede generarnos problemas pero en términos biológicos evolutivos en realidad esa tendencia del cerebro de 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 ser tan experto en la detección de formas y de nexos ¿no? hasta el punto de que ya se ha desbocado esa capacidad eso en cuestiones de supervivencia si es útil ¿no? porque por ejemplo si yo veo digamos que si yo estoy caminando por un bosque ¿no? y veo una rama que está por ahí ¿no? y de repente se movió un poco y yo veo la forma y todo y mi cerebro la interpreta como una serpírica ¿no? digamos que se ha movido es larga serpiente ¿no? digamos que yo sé que en ese lugar hay serpientes de nexos entonces esa esa detección errónea en realidad me sirve porque lo que yo voy a hacer es me voy ¿no? o sea yo para qué voy a ir a avanzar la rama si ya interpreté que es una serpiente es más yo podría tener la duda de repente podría decir oye pero de repente no es una serpiente es una rama pero el problema es que si yo voy a verificarlo y si es una serpiente de repente me puede morder y me puedo morir si es venenosa entonces lo importante es veo eso parece una serpiente me voy ¿no? o sea que en términos de supervivencia si es útil ¿no? esa capacidad de ver cosas donde no están realmente nos evita problemas en términos de supervivencia pero en el en el contexto actual en el cual vivimos los humanos en nuestra sociedad moderna ya se transforma en un problema porque como decía a veces por ejemplo voy a poner un ejemplo inevitablemente religioso pero bueno es lo que hay por ejemplo este en alguna en algunos países hay personas que de repente ven una una pared un muro con una mancha y la mancha tiene forma de la Virgen María ¿no? entonces ¿qué hacen? empiezan a adorar el muro ¿no? le ponen ahí velvitas o sea ya se convierten en un lugar sagrado y en realidad puede ser que sea una mancha de orina alguien ha orinado ahí o es una mancha de humedad o de suciedad que se yo y el cerebro ve y dice ah mira tiene claro inconscientemente ¿no? tiene forma es la forma de la Virgen María o es la forma de un rostro entonces eso es problemático ¿no? porque significa que en el contexto moderno estamos a veces sosteniendo creencias o supersticiones que a veces nos pueden reportar cosas no tan positivas y bueno a raíz justamente de que nuestro cerebro tiene esta capacidad exacerbada de detectar patrones de forma y de interpretarlos como cosas que conocemos previamente rostros u objetos que ya conocemos previamente pero como decía una capacidad y esto está relacionado al tercer punto que menciono aquí esa capacidad de detectar rostros de hecho a nuestra especie le sirve no solo para la supervivencia sino también para la interacción social nosotros somos una especie tremendamente social ¿no? me refiero a los humanos y como especie social necesitamos reconocer rostros familiares y rostros extraños incluso necesitamos reconocer expresiones en los rostros por ejemplo ustedes se darán cuenta de que cuando ven a una persona ustedes pueden detectar rápidamente si esa persona está preocupada está enfadada si está feliz ¿no? que está sorprendida todo eso lo podemos hacer fácilmente pero alguna vez se han puesto a tratar de hacer una lista de qué elementos debe tener una cara preocupada o qué elementos debe tener una cara enfadada ¿cómo distinguimos una cara enfadada de una preocupada en una descripción? la posición de la ceja del ojo o sea de hecho hay alguna diferencia pero si nosotros queremos hacer una descripción ¿no? en función a las partes del rostro se nos va a hacer tremendamente difícil entonces ¿qué quiere decir eso? de que nuestro cerebro lo hace rápido en milisegundos ve un rostro y dice ah ya molesto ¿no? o enfadado otro rostro ah mira está preocupado o sea somos expertos en leer emociones eso es muy útil porque al leer las emociones en otros nos facilitan la interacción social si yo veo a alguien que está enfadado yo me bueno y si decido aproximarme a esa persona lo haré teniendo cuidado o sabiendo mejor dicho cómo aproximarme a una persona que está enfadada si está feliz también ¿no? mi forma de aproximarme o de interactuar será la adecuada respecto a una persona que está en ese estado de ánimo de felicidad o sea en función a lo que yo veo yo ajusto mi mi interacción o la forma de interactuar y eso es útil para la interacción social si no supiéramos hacer eso entonces las interacciones serían casi siempre desagradables ¿no? porque yo podría hacer algo indebido o decir algo indebido frente a una persona que está con una emoción que no es favorable para eso que yo estoy haciendo entonces detectar estados de ánimo en los rostros es justo una capacidad del cerebro de de detectar ligeras variaciones en el rostro o sea patrones de forma y con eso leer leer entre comillas emociones y además otra cosa es que la detección de patrones para ver familiaridad también es útil ¿no? porque yo veo por ejemplo que mis familiares se parecen a mí pues ¿no? o se parecen a mi papá a mi mamá nos parecemos todos ¿no? en algunas cosas normalmente eso también es útil porque no solamente en términos históricos es útil saber que los familiares pues son digamos parte de tu grupo sino también es útil saber que con los familiares uno no debe reproducirse porque ya les mencionaba el tema del endogamio entonces estos tabúes que tenemos los humanos como por ejemplo el incesto ¿no? son tabú cultural y todo pero en realidad tiene un tiene su origen en una cuestión biológica ¿no? que es evitar a toda costa reproducirse con parientes eso ¿no? ¿en qué ha derivado eso en términos evolutivos? ¿qué es lo que se ha favorecido? que la mayoría de las personas tenemos una aversión a pensar simplemente en reproducirlos con alguien muy emparentado imagínate pensar en reproducirlo con tu papá con tu mamá es algo que nos resulta tan desagradable que automáticamente lo borramos en la mente es algo como instintivo pero que se ha favorecido eso gracias a que a que usualmente tenemos esta bueno evolutivamente se ha desfavorecido la reproducción entre parientes ¿no? para evitar justamente endogamia para evitar que diferentes características recesivas a nivel genético surjan porque muchas de ellas pueden ser perjudiciales y bueno todo eso también tiene que estar relacionado pues con la capacidad del cerebro de detectar formas de ver patrones de similitud yo veo una persona se parece a mi hermano o no sé ve similitudes porque somos expertos reconociendo formas así que por ahí va el capítulo este capítulo 8 y bueno como les decía hay más detalles entonces yo no he ajustado mucho los detalles para eso ya habría que leer el libro pero a grandes rasgos es lo que en lo que en lo que consta pues de esos capítulos bueno con esto termino el comentario de mis capítulos los capítulos que yo escribí en el contexto del libro del mundo invisible los capítulos de mis colegas no los estoy comentando porque en realidad yo creo que quién mejor que el mismo autor de los capítulos para comentar así que yo me he ceñido los míos nada más pero de todas maneras los capítulos de mis colegas son bastante interesantes yo he leído todo el libro lo he leído los capítulos de mis colegas y los míos los releí también y en realidad me gustaron mucho también los capítulos de mi colega Héctor Aponte y mi colega Víctor García Belón así que les recomiendo mucho el libro y para los que de repente están interesados en en adquirir el libro les comentaba al comienzo de que el libro solamente se vende en físico en librerías aquí en el Perú sin embargo si alguno de ustedes quiere adquirirlo y está en otro país no hay problema porque lo pueden adquirir a través mío ya de hecho voy a colocar en la siguiente diapositiva la información ¿ya? si gustan tómenle una captura de pantalla o lo que sea pero esa es la información lo que habría que hacer es lo siguiente yo estoy si alguno de ustedes es de Perú y desea el libro y desea adquirirlo a través mío entonces el precio sería 40 soles que es la moneda en Perú a cualquier parte del Perú 40 soles más envío o sea digamos que ya está incluido el costo de envío ¿ya? como referencia en las librerías de Perú el libro se vende a 40 soles yo lo estoy vendiendo en este caso al mismo precio pero además incluyéndote el envío o sea te lo mando a tu casa y no te cuesta eso ahí pongo las cuentas o la cuenta bancaria de soles y si alguno de ustedes está en otro país y le interesa el libro también lo puedo enviar en este caso tendrían que hacer un depósito o transferencia depósito creo que de esta forma en cuenta bancaria el banco está indicado aquí para transferencia internacional te piden un código internacional SWIFT también el código está acá ese es el código del banco de mi banco y el número de cuenta o sea nada más vas a tu banco le dices quiero hacer un depósito internacional le das el código internacional que es el código SWIFT le das el número de cuenta en ese caso para cualquier país del mundo donde sea que ustedes se encuentren estoy en ese caso poniendo el costo del libro a 22 dólares ya en ese caso el depósito sería en dólares incluye el envío como ustedes ya sabrán el envío el envío internacional es más caro obviamente es más caro que el envío nacional entonces ese precio incluye ya el envío internacional si alguno de ustedes está interesado el procedimiento entonces sería hacer el depósito primero y luego el voucher de la transferencia o el depósito me lo envían estoy colocando acá lo envían a mi correo ese es mi correo personal danielvarona1981 arroba gmail punto com o también me pueden mandar un mensaje por whatsapp ahí les dejo mi número adjuntando el voucher y automáticamente una vez que yo reciba eso les hago el envío del libro esa sería la forma por el momento es la única forma de hacer envíos fuera del país porque como les decía nada más estamos trabajando formalmente con las librerías del Perú espero que en reediciones espero que hayan reediciones de este libro y en las reediciones ya podamos ver la forma de que también llegue a librerías de otros países pero por lo pronto esa sería la forma que yo les doy la forma en la que procederíamos en caso que estén interesados bueno nada más eso ha sido el comentario o la la charla que yo he preparado alrededor de de los capítulos míos del libro del mundo invisible en general como les decía es un libro que trata diferentes temas de manera bastante rigurosa desde el punto de vista del pensamiento crítico de forma crítica y bueno por ejemplo otros capítulos de mis colegas hablan un poco sobre la posibilidad de que hayan extraterrestres o no que evidencias hay alrededor de ello o por ejemplo de pseudociencias como el terraplanismo o o en general por ejemplo de de la digamos de la situación de los científicos en un país como latinoamérica y así hay diferentes temáticas es un libro con ensayos bastante variados pero bastante interesantes bueno entonces eso es todo por hoy muchas gracias por estar presentes en esta charla y nada espero que si tienen interés en el libro ya lo adquieran a ver vamos a ver si hay en el chat participaciones creo que no sí ah ya veo en el chat han estado escribiendo pero no no me había dado cuenta entonces por ejemplo no voy a decir los nombres pero en general un comentario dice yo tiendo a ser incrédula pero viví una experiencia rara que incluso fue percibida por otras personas escuchaba que se movían cosas en la terraza de la casa donde vivía en varias oportunidades en que si no pensaba que éramos nosotros y yo pensaba que eran ellos ah interesante justo a mí me pasó algo parecido hace años en la casa de mi abuela les cuento ya para que para para lo que es relevante lo que es parecido a eso hace años yo era adolescente creo y vivía la casa bueno vivía en una casa la casa de mi abuela era el primer piso y nosotros vivíamos en el segundo piso con mi papá y un día todos salieron creo que se fueron de viaje mi abuela los tíos se fueron de viaje de un día para otro nada más y este entonces nosotros mi hermano y yo me acuerdo que dormimos abajo en la casa de mi abuela como que le cuidábamos nos pusimos a jugar playstation porque en ese tiempo ya había playstation el playstation 1 de acuerdo y ya jugábamos y ya bien tarde nos fuimos a dormir estábamos en en una de las habitaciones de unos tíos nos pusimos a dormir y en la mañana bueno amaneciendo recién serían las 5 5 y media de la mañana mi hermano y yo nos despertamos y escuchamos un ruido como en la cocina parecía que en la cocina estaban caminando se escuchaba clarísimo desde la habitación donde estábamos se escuchaba clarísimo que habían pasos en la cocina nos asustamos porque no había nadie y bueno como éramos los dos mi hermano y yo dijimos oye vamos a ver nos fuimos los dos a ver y a medida que empezamos a salir de la habitación nos íbamos acercando a la cocina ese sonido dejó de venir de la cocina sino que era de la calle o sea era gente que pasaba porque bueno justo era una avenida un poco transitada y era gente que caminaba por ahí como recién estaba amaneciendo cuando la gente salía a trabajar ya o sea que es lo que había pasado desde donde estábamos nosotros el sonido nos jugaba una mala pasada parecía que ese sonido venía de un lado cuando en realidad venía de otro pero no nos hubiéramos dado cuenta si nosotros no hubiéramos decidido ir a verificarlo si mi hermano y yo nos hubiéramos asustado nos hubiéramos quedado donde estábamos y hasta hoy en día seguramente pensaríamos de que en nuestra juventud había un fantasma en la cocina mientras dormíamos en el cuarto de la noche entonces yo les cuento eso bueno creo que es un caso parecido al que cuenta aquí en el chat bueno cada caso es diferente al otro pero nada más les menciono eso para que vean que a veces hay una explicación racional natural frente a eventos de ese tipo claro no digo que todo sea tan fácil de explicar seguramente algunas cosas son un poco más difíciles de explicar y uno no le encuentra la explicación rápidamente pero probablemente todos esos eventos siempre tengan alguna explicación relativamente sencilla que se explica fácilmente a través de las leyes de la física y o de de las características biológicas propias de nuestra especie es algo así a ver otro comentario dice a ver hay un comentario que dice me dice me dice así literalmente dice que no habla de la religión en la biblia y de eso está hablando sobre el arca de noé adán y evan antideclado claro o sea cuando yo digo que no hablamos de la religión específicamente es que no estamos analizando la religión el fenómeno religioso o sea en el libro no abordamos eso no reputamos la religión no hablamos a favor de la religión digamos que la religión no es el tema central lo que yo había dicho era que el tema lo de Adán y Eva por si acaso eso en el libro no lo menciono yo lo he mencionado en la ponencia nada más porque venía el caso pero lo que yo mencioné era que yo en el capítulo 7 tomé el relato del arca de noé que es un tema o es un relato religioso efectivamente pero no lo he tomado para analizarlo desde el punto de vista religioso sino más bien ha sido un pretexto para analizar cuestiones biológicas eso es lo que yo dije yo no estoy hablando de teología ni de filosofía de la religión sino estoy hablando de biología aprovechando un relato podía haber tomado otro relato sí seguramente que sí pero yo elegí tomar el relato del arca de noé porque todos lo conocen y porque era algo que en el momento se me ocurrió y me pareció que podía ser interesante hacer ese análisis por eso nada más pero no como les digo el libro no habla específicamente de religiones ni tampoco busca refutar ni apoyar ninguna religión el libro está centrado en la ciencia en las pseudociencias y en el pensamiento crítico obviamente el pensamiento crítico se aplica a cualquier cosa a ver otro comentario dice apofenia coloquialmente y por mucho tiempo lo hemos llamado superstición tiene un nexo no es exactamente igual pero ahí hay alguna relación de hecho no siempre la apofenia termina de supersticiones puede ser en por ejemplo yo puedo decir oye cuando me tomo tomo Coca-Cola y se me pasa el dolor de cabeza yo puedo creer eso ¿por qué? porque de repente justo el día que me dolía la cabeza tomé Coca-Cola y al rato se me pasó el dolor de cabeza y yo puedo establecer esa correlación entre eventos el hecho de que tomé la Coca-Cola el mismo día que me dolía la cabeza por relación nada más y yo los transformo en causalidad entonces yo mi cerebro dice ah entonces la Coca-Cola es la causa de que el dolor de cabeza se me pase o sea y puede ser que yo viva con esa creencia de por vida después toda mi vida le voy a decir a todos mis conocidos oye cuando te doy la cabeza toma Coca-Cola a mí me funciona o sea si te das cuenta eso no necesita de superstición pero sí sería un caso de apofenia en donde yo estoy estableciendo causalidad donde realmente no la hay y así en muchas cosas de la vida hacemos eso pienso de que eso lo hacemos todos incluso incluso por ejemplo yo que estoy hablando de esto y que quizás sea un poco más consciente de eso y que en general trato de trato de no caer en eso pero soy humano entonces sí me he dado cuenta que a veces en un montón de aspectos de mi vida me pasa es inevitable es imposible que una persona elimine todos esos sesgos cognitivos por completo siempre van a estar pero bueno al menos cuando uno es más consciente y tratas de evitarlos digamos que es satisfactorio y es útil también en muchos aspectos a ver otro comentario dice etimológicamente hablando la palabra apogénia deriva del griego apo que significa separar o alejar y feine que se refiere a aparecer o manifestarse de forma fantasiosa interesante muy buen dato y bueno nada más creo que un último comentario dice un libro con contenido muy valioso gracias espero que les parezca o les haya parecido interesante y nada más entonces ya saben si están interesados por el libro me contactan nada más y les puedo hacer llegar un ejemplo muchas gracias a todos gracias por la atención hasta otra oportunidad excelente profesor me escuchan bien verdad si se escucha bien excelente estoy aquí perdón por además que estoy leyendo todos los comentarios de los compañeros tanto por este medio como en redes sociales hay algunas preguntitas pero usted ya la respondió listo listo al parecer algunas personas si están interesadas en adquirir el libro este justamente antes de que hablara sobre el procedimiento para poderlo adquirir me estaban haciendo llegar esas preguntas pero ya este como tal ya lo respondió así que no hay tanto problema así que por ahí lo van a estar adelantando molestando más adelantito para poderlo adquirir así como yo también lo estaré realizando así que pues profesor agradezco agradecemos totalmente que nos haya dado la oportunidad de conocer un poquito más a fondo sobre esta nueva obra para la divulgación científica a nivel internacional sumamente necesaria ya que divulgar la ciencia el general pensamiento crítico pienso es una de las necesidades más importantes en nuestras sociedades ya que ello nos permitirá tomar mejores decisiones realizar mejores evaluaciones ante cualquier situación tomar mejores decisiones incluso a nivel política y mucho y mucho más e incluso a nivel de violencia nos permitirá realizar una prevención de estas más puntual por lo mismo mejor pensamiento crítico mejor tomar decisiones con base en el conocimiento con base en la ciencia y demás así que colegas yo los invito mucho a que aprovechen la oportunidad de adquirir este libro siempre va a ser adquirir un nuevo libro siempre va a significar algo totalmente positivo y más si es de divulgación científica así que pues colegas muchísimas gracias por su atención maestro daniel varona muchísimas gracias por su participación y un gran saludo a los otros dos colegas coautores del libro muchísimas gracias y por correo electrónico le estaremos enviando su reconocimiento por haber realizado esta presentación muchas gracias 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 a ti cristian y a la federación gracias por la invitación también y bueno espero que les haya haya sido de su agrado y nada más así que buenas noches con todos espero que les vaya bien cuídense muchísimas gracias y cuídense mucho colegas nos saludamos muy pronto cuídense mucho y excelente noche gracias